Esta firma es para la revista SHOCK, aquí en Colombia, la revista más importante es que estarán por ahí noticias. Es una pared en el techo, es una puerta grande. Se va a tener que arreglar la silla, sí. La caña. Se va a tener que arreglar la silla, sí. Bien acompasado, bien apretadito. Bien acompasado, bien apretadito. Como tú no hay dos, que bailen una salsa como uno hay dos. Como tú no hay dos, que bailen una salsa como tú no hay dos. Como tú no hay dos, como tú no hay dos. Te vamos, ¿eh? Que regreso ahí. Y es que tú no bailas, llevándome el ritmo. Con tu cinturita Le gana la vida El ritmo de la salsa Sabor a ti ya no Bailando sesión Y la compasión Como tú no hay no Que baila una salsa Como tú no hay no Como tú no hay no Que baila una salsa Como tú no hay no Viene mi gente Con el Dios que dice Bueno, gracias a todos Tú eres morena Mi unidad